El margen es 100% Sí Ah, no importa porque No Bueno, me quedo 100% El otro que ahora existía un chico en el 50% Sí, ya lo tengo Pero el número me quedaron creo que los dos 30% Sí Con el... Y... Me quedaba... 30% dos Y cuando yo lo hacía con el ABC Lo quedaba en el 90% dos Sí, sí, sí De los milagrosos dos Una cagada que hicieron todos Es pasivo Es pasivo El otro creo que eran 48 años En el carro de la calle Chimbal Sí 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 En el carro de la calle... tú Otra Un regreso Ay, deles Bueno, algunas siempre Vaya, delas Buenas tardes No llenas Lucy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!